Como dijo André, yo también tengo que agradecerle principalmente a Domingo, ya lo dije por eso, lo repito, que si me fuera por él, no estaría viviendo este momento espectacular que estoy viviendo. Y después, bueno, obviamente al cuerpo técnico, al dirigente que quedaron y especialmente a los compañeros que se brindaron por completo al 100% para darles la herida como es que el otro día, la herida más grande, jurídicamente, la herida más grande de mi vida. La verdad que muchas gracias y nada.